Un sueño olímpico es pensar en el 2012 cuando nos hacemos olímpicos, cuando entramos a los Juegos Olímpicos y que nos digan que en Sudamérica se iba a jugar un cupo. Ahí nace el sueño, es como la semillita, plantamos la semillita de un sueño. Es creer que lo imposible es posible, es tener un montón de locas que alguna vez soñaron, trabajaron y gracias a Dios se nos dio. Dicen ustedes a ser muy autocríticas sobre este partido, la performance, el ritmo, la entrega, los balones perdidos, etc. Ustedes, para quien no les habla tanto cuando yo les hablo. La entrega económica es para vivir una aventura fantástica, personal, que es un enriquecimiento cultural, lingüístico. Crecer y permitir, de manera humilde, permitir un crecimiento del rugby. Pero en ningún momento pensé en una aventura así. Confiemos en ese pase que es donde está el espacio. Si ella no me lo dio, tomó contacto, así me pongo a las palmas. Es de a veces creer que las cosas son imposibles y hacerlas posibles. Yo creo que somos como un niño cuando le caen los dulces de la piñata, saltamos, o sea, saltamos de la felicidad. Entonces la mejor forma es de celebrar los dos. A veces nos quedamos en el balón y a veces a otras chicas vamos a abrazar a las compañeras, diciéndoles si podemos, si podemos hacerlo. Si alguna de aquí piensa que no hizo cosas buenas en el partido, entonces estamos mal. Vamos a empezar a enumerar como equipo las cosas que tienen que mejorar. Yo pongo lo primero, actitud. Actitud no al juego, a reponernos o adaptarnos a las cosas y los percances malos que siempre nos ocurren. Antes de conocer el rugby, Alejandra estudiaba en la Universidad de Antioquia, Ingeniería de Sistemas, iba como en el quinto o sexto semestre, hacía levantamiento de pesas olímpicos, estaba en la selección de Antioquia y durante casi un año, seis meses, alguien me dice, vení a un ver rugby, vení a un ver rugby. Y todos los días yo le decía, sí, sí, sí. Pero no me llamaba la atención, ni siquiera sabía qué era, o sea, no me llamaba la atención porque estaba bien donde estaba. Hasta que un día yo le digo a esa persona, que se llama Mauricio Nado, y le digo, está bien, hoy voy a ir para que nunca me vuelva a decir que vaya. Voy a jugar, rompe todo lo que yo conozco como deporte, es espectacular, es la cosa más maravillosa que me ha pasado en la vida. Y después de eso, Alejandra no estudia Ingeniería de Sistemas, es entrenadora deportiva, estudia licenciatura. Yo pienso que también nos falta jugar sin balón. Porque es muy fácil, pues nos adaptamos más fácil cuando tenemos el balón, pero entonces nos es más difícil cuando no lo tenemos. Entonces por eso nos pueden desordenar. El temperamento mío cambió rotundamente porque siempre fui una persona muy tímida. Cuando empecé a jugar, pues vi como la confianza de mis compañeras, entonces ya podía decir lo que pensaba un poquito. Ya después en la cancha me volví un poco más agresiva, pues porque me gusta, me gusta el contacto, lo disfruto. Somos un equipo y si yo soy nerviosa, la contagio, la contagio. Unas amigas, mis amigas que vivieron en Cotopris, que son las mismas hermanas de la niña que está en Juvenil, una vez la encontré por la calle y la vi con ese balón. Entonces la encontré yo con ese balón y yo, ¿ahora qué están jugando ustedes? Como ese balón raro y la comencé a molestar. No, que rugby, que te invitamos. Me invitaron y fue al primer entrenamiento. Su papá fue una vez a verme jugar. Entonces él pensó que era última y lo que íbamos a jugar, porque ahí cuando él llegó y nos vio que era golpes. ¿Cómo así, mi hija? Yo pensé que eso era última. No, papi, eso es el rugby. Cuando me dicen a mí, ay, tan rudo, yo digo, ay, bueno, sí, yo soy grande. Pero por dentro digo, les voy a presentar a Lali, a Garci, a Cami. No van a decir que es rudo, porque son chicas que uno ve y dice, uy, son muy, muy bonitas, representan a la mujer colombiana, aunque yo también, pero tengo rastos diferentes. Y uno dice, se las voy a presentar a ver qué les van a decir. Entonces yo pienso que nuestro deporte es un deporte más que rudo, es un deporte de imponerse. Y tú decides cómo te impones y cómo te ves. Pero por fuera, nosotras nos imponemos siendo muy mujeres, muy, muy, muy femeninas entre lo de cada una. Todas somos diferentes. Tenemos desde la que más se maquilla hasta que la que se maquilla poco. Pero cuando tú las miras a todas dicen, son mujeres hermosas. Entonces yo creo que eso deja a un lado. La mayoría de gente que nos conoce, la mayoría de los hombres, se quiere quedar al lado de nosotras. El rugby es un deporte de combate en equipo. Entonces el combate de por sí te conlleva a ser más valiente, con más carácter, de pronto más reverde. A veces en equipo te conlleva, frente a esas problemáticas de combate, te conlleva a ser mucho más solidarios. Entonces yo creo que las personas que practican rugby tienen una facilidad a ser de pronto las personas un poquito más abiertas al mundo y un poquito más con una sensibilidad social más aguda. Creo, espero eso. La situación del rugby que más disfruto es el contacto. Cuando puedo pasar por encima del otro o superar al otro me gusta mucho, tanto en ataque como en defensa. En defensa después, cuando logro dominar al otro así esa persona tenga el balón, son los momentos que yo más disfruto. Lo que yo le aporto a la selección es la velocidad. La velocidad que tengo es... Somos Charon Acevedo y yo la más rápida del equipo. Entonces tanto la velocidad, la confianza que me dan para dar un balón y corra. Y mucha alegría, siempre. Mucha alegría. Yo disfruto muchas cosas y me gusta mucho el contacto. Me gustan mucho las fases estáticas como el scrum y el line-up. La deportista femenina, la deportista mujer es una persona que practica con un poquito más de emoción y transmite más emoción de pronto que los hombres. Cuando nos perdamos, disciplina, ¿listo? Uno, dos, tres. ¡Tú ganes Colombia! Estábamos a mil, mil legas de llegar acá. Llegué a Colombia en 2004, había seis equipos masculinos, ningún club reconocido, de hecho. Cuatro equipos femeninos acá en Medellín. En todo el país había mil y piquitos de jugadores. Hoy estamos a 15.000 más o menos, hay 1.500, 2.000 niñas. Era inverosímil, digamos, o hubiese sido totalmente imposible predecir el futuro. Yo creo que no fue algo individual. Nosotras siempre hemos tenido en la cabeza que se juega hasta el último minuto y en ese partido lo teníamos muy claro. Nosotras no teníamos nada que ganar ni nada que perder. Hasta el último minuto teníamos que jugar y así se hizo y no es individual. Porque de todas maneras estábamos defendiendo y las cosas se vieron. Y ahora, pues, como los últimos minutos y la chica de Argentina coge el balón y llega Lingol, otra compañera. Todas vamos detrás de ella, pues, a taclearla, pues, porque tenemos un lema de que si nos va a hacer un try que le duela. Entonces, la chica se quedó mirándome, pero llegó una compañera y la sacó. Mi mamá es muy expresiva. Entonces, ya no le importa salir así, hacerle bulla a todo el mundo y demostrárselo a todo el mundo. Al principio, sí, pero ya era como, pues, ella es así. ¿Yo por qué no la voy a creer así? Entonces, ella ya es así. Y antes me gusta que venga. Yo la invito. Mami, las chicas les gusta que ella traiga la trompeta, que nos haga barra. Es la fan de todas. Es algo que yo no te lo podría como decir en palabras. Un escalofrío que me sube por todo mi cuerpo y es una felicidad. Camila siempre le ha gustado el deporte. Y fueron allá un compañero y le habló de rugby. Y ella dijo, voy a ir a ver mami. Y ella me comentó, mami, yo voy a ir. ¿Qué tal? Yo no sé. Dicen que se aporrea uno mucho, no sé qué. Se me deja ir. Y yo, ay, Camila, yo no sé, mi hijo. Yo, pues, lo que me han dicho a mí es que se aporregan y se dan muy duro. No, mami. En todos los partidos que uno ve, ve que no, pues, que no siempre se golpean, me decía ella. Y a mí me encanta verla jugar y me emociona mucho. Me encanta cuando terminan y se dan la mano, que son como, como que no hubiera pasado tan, pues, algo así tan fuerte. Porque eso es lo que más me gusta de ella. Gracias, gracias, chicas. Muchas gracias. ¡Suene, que suene! Yo llegué a jugar fútbol y mi papá casi no me apoyó con eso. Pero obviamente con el rugby sí, demasiado. Ya es como, bueno, Cami, se tiene que dormir o me compra las cosas. Ya él me cuida mucho, demasiado. Cuando se llega lesionadita, ay, mi hija, si ven, ve a la niña, póngale cuidado, mi hija, porque la vida de un deportista es cortita. Y hay que cuidar mucho a la niña. Me dice, mi hija, hay que cuidarla mucho. Sobala, ve, sobala las manitos, los piecitos, que viene muy cansada, me dice el papá. Yo tengo un lenguaje crudo, un lenguaje fuerte, que he aprendido también a manejar un poquito con las susceptibilidades de esas chicas. Pero también esas chicas son bravas, esas chicas son recias. Y tenemos una relación de conflicto a veces, una relación fuerte, un vínculo que nos transforma tanto al staff, a mi grupo de asistentes y a mí mismo. Si no corremos acá, no vamos a correr en otro parque. Vamos a mover las piernas, ¿listo? La mujer colombiana, somos complicadas. Y tener 16 juntas y de diferentes regiones es algo complicado. Entonces, somos muy felices dentro de la cancha, somos una familia. La ambición está, lo estamos haciendo ahora, precisión, no se cae el valor. No se cae el valor. Es mula ahora. ¿Cierto? Mula. Cuando ustedes nos ven con esta armadura, con este uniforme, nosotras nos matamos la una por la otra. Después, constantemente nos estamos exigiendo por fuera de la cancha, estamos muy pendientes de la otra, nos ayudamos en lo que necesitemos. Entonces, es difícil, pero da satisfacción. Cuando una compañera era a nosotros, la sacó del gol, o sea, ella no alcanzó a apoyar el balón. Si ella lo hubiera apoyado, nosotros nos hubiéramos, no, estaríamos acá. Cuando ella la saca, todas nos quedamos, bueno, ¿qué está pasando? Nosotros nunca entrenamos a Lía 22 porque nunca pensamos que nos iban a pasar como estas cosas. Cuando, bueno, como estaba Alejandra y son, me decían, Cami, pateala, pateala, sí, pero pateala, ¿dónde? Yo no sé. Cuando yo no sé, yo solo decí patear atrás. Bastantes, bastantes sacrificios para jugar rugby, como, por ejemplo, dejar de trabajar para tener más tiempo para entrenar, coger menos materias en la universidad, salir cansada de entrenar para ir a la universidad. Quedarme dormida en clase, muchas veces del cansancio. La comida, salidas tarde, por ejemplo, muchos estudiantes van a la universidad, ¿cierto? Y se quedan por ahí molestando. Uno es entrada por salida, voy a clase y me voy a entrenar, voy a clase y me voy a dormir. No podíamos seguir comiendo como comíamos. A mí, por ejemplo, me encanta el helado. Y ya es algo que no lo puedo seguir comiendo. Entonces, es como adecuarse a todo lo que el entrenador quiere, porque tenemos que ir más flacas, que yo no sé qué. Bajar la grasa, subir la masa muscular. Entonces, no se tiene como que acoplar a eso. Otras personas dejan a su familia, vienen desde otros lugares. Requiere todos los sacrificios. Pero si ustedes me preguntan que si vale la pena, vale la pena todos los sacrificios. Lo haría mil veces más, mil veces más. Dejaría de compartir un poco más con mi familia, convertiría a mi familia, las 16 chicas con las que estamos. Entonces, yo creo que vale la pena. Pues cada vez que anotas un try, cada vez que sales del país, y no importa en dónde se juegue, que la tribuna se enamore de la selección tucanes. Yo creo que vale la pena cualquier sacrificio. Camila patea, Lupe y yo subimos a presionar, yo logro taclear a una argentina, ella logra hacer el pase. Al pase la taclea Karime y Alejandra Barre, pues o sea, se lleva a la jugadora, el balón sale volado y Karime se tira. Cuando se tira, ella le lanza el balón otra vez a Leja, yo estaba a mano derecha de Leja, le pido el balón, avancé, pisé una, pisé dos, o sea, me llevé dos jugadoras y le hice el pase otra vez a Karime. Para mí el rugby es la mitad de mi vida, ¿cierto? Es mi familia, mis compañeras son mi familia. Entreno con mi hermana, mi hermana está dentro de la selección, entonces es mitad de mi corazón. Todo lo que tengo me lo ha dado el rugby, me lo ha dado el rugby, estoy muy agradecida con el rugby y quiero seguir adelante. En el rugby, bueno, mi mayor respaldo es mi esposo, es por obvias razones, es el que también juega rugby, él es el capitán de los tucanes, entonces es una familia de rugby. Cuando tú conoces el rugby, quieres que todas las personas a tu alrededor y las que conocen se permeen de esto tan hermoso, entonces no, cambió mi vida por completo. Yo creo que lo más duro fue mi familia, cuando le tuve que decir que iba a cambiar de carrera y fue muy difícil y después de dos, tres años, que la situación era un poco complicada, mi papá y mi mamá me dicen, uy, me siento súper orgullosa de la persona que te has convertido y eso te saca una sonrisa y dice, uy, todo lo que dice, valió la pena. Yo se la doy a Sol, Sol fintea y se saca como a tres argentinas, ya apareció Lupe, aparece Lali y Lupe corre con el balón, una argentina la persigue y Lali, que era la receptora, le dice, ni se le ocurra pasame el balón, vaya anote, vaya anote. Lupe corre. Escuchar el himno o ver la bandera de Colombia en algún lugar del mundo es algo maravilloso. Lo que les puedo decir es como si algo dentro de uno quisiera estallar. A uno le dan ganas de llorar, uno piensa en lo que deja en la casa, uno piensa en todas esas personas que siempre la ayudan a uno para estar, entonces yo creo que es ésta. Se le erizan los vellitos a uno, se siente un orgullo increíble, siento que estoy representando a muchas mujeres colombianas, a esa berraquera que nos caracteriza. Se le pone la piel de gallina a uno por allá, más que todo afuera cuando uno está fuera del país. Le pasan el balón a mí y venía una compañera detrás, yo se le iba a pasar, pero desde la tribuna me gritaban que corriera. Entonces yo como, ah, es momento de correr. Corrí y se le trae. Y lo que más me acuerdo es que Sol y yo quedamos en el lugar donde hicimos el paso. O sea, yo le paso a Sol y soy tacleada, yo me quedo ahí. Sol pasa, es tacleada y nos quedamos como, uy, lo estamos logrando, pero como en parálisis. Alejandra y yo fuimos las primeras que nos tiramos al suelo después de esa jugada, porque fuimos las dos que nos dimos cuenta que ya habíamos ganado. Las otras chicas estaban llevando el agua, yo me acuerdo que Lali me dijo, Sol, párate, párate. Yo me paré rápido otra vez a seguir jugando cuando todas estaban tiradas llorando y el juez pitó y ahí me di cuenta que habíamos clasificado a los olímpicos. Soy la primera guajira olímpica. O sea, es la primera deportista que tendrá la guajira en unos olímpicos. Y tanto para mí es emocionante y muy orgullosa de representarlos a ellos por primera vez. Sí, bien, qué felicidad. Triste para las argentinas, sí, fue muy triste. Tengo las cosas, sinceramente, que en la casa somos normalitos para eso. No, no, es como que nos ha subido como esa cosa porque Camila va a ir a los olímpicos, no. Pero a veces yo, Dios mío, ¿qué irá a pasar Camila? Mami, que pase lo que tenga que pasar, pero yo estoy muy feliz porque voy a ir por allá. ¡Bucanes! Lo único que necesito son los guayos, la pechera, el protector bucal, mi uniforme, no necesito nada más. Y el resto, allá está. No necesitamos nada más. Bueno, es algo muy charro, pero lo que no me puede faltar es el café. El café colombiano es el mejor y yo soy amante del café en las mañanas, entonces no lo podría dejar. ¿La cinco, la cinco? ¿Nasi? ¿Cambiamos de nuevo? Sí, sí. Pero miro... Hay que llevar ambición, mucha ambición. Y sobre todo, cada vez que yo juego contra alguien, pienso en que soy superior a esa persona. Así de pronto la preparación o la historia diga que son mejores. También mostrarle allá a todo el mundo que Colombia es un buen país y que estamos en desarrollo, que podemos de más, sobre todo pues individual y grupal. Al revés, sin patear un callazo. Al revés, ¡manos! Entonces lo que hay que llevar es un poquito de arrogancia y un poquito de ilusión. Arrogancia para enfrentarnos a los otros, ilusión en creer que es posible. Nosotros ya tenemos otro sueño. No se los voy a decir todavía, pero pensar que es posible el siguiente sueño. Siento que esta etapa de Río es una etapa y que si la pasamos como muchas etapas ya hemos pasado, vamos a hacer una cada vez más grande, cada vez más grande. Con todo lo difícil que puede ser a veces de soñar y de asumir nuestros sueños, perdón. Pero qué cosa tan maravillosa también de tenerlas y que me obliguen a soñar más, que me obliguen a actuar mejor para que mis sueños se vuelvan realidades. Y simplemente palabras de agradecimientos. No puede ser que salgamos y haciéndolo diciendo, ¡uh, lo logramos! Eso es lo mínimo. Quiero ver un equipo que está preaccionando sobre sus posesiones. ¿Me hago entender? Quiero ver también sobre los 14 minutos, quiero ver los tres marcos de juego. Los tres. ¿Listo, chicas? Eso sí es el objetivo ambicioso que queremos ver hoy. ¡Vamos! ¡Deja el río! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, a mi chicas! ¡Ja, ja, ja, ja!